Sí, lamentamos profundamente este hecho, se presentó a la altura del sector del Japio en la noche anterior al parecer por hurtarle la motocicleta, desafortunadamente los delincuentes lo asesinaron con arma de fuego esta persona iba acompañada de su esposa y un menor de edad en novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia